Música 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 ¡Gracias! 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 Ya lo habíamos dicho en la murga de cansanita, eh, después de ese sueño, que el terzo se le cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo he llamado la Dell Grable, esto ya 다음에 síıyorxul dando vueltas, amigos Esta noche de la máquina de la profesora Benito Vargas Es señorense, que la máquina de la profesora, esta noche ¿Están todos подтanzados de quitar el mandarlo entero? También quitarse un va ... ¡Qué raya, vaya, vaya raya! La arrachada está trabajando, para ver cómo obviamente nosapan Ahí lo vemos, trabajando los muchachos. De mal vacío. Salta el Torito de Ojo, la conciencia de mucha gente. A Sol de Pulga. Vamos a ver, señores. Vamos a ver si busca la mano, tú buscas la mano rápidamente, Torito. Ahí lo vemos. El amigo truto, la gente de la Fondista de Ordena. Ahora recibe el amigo truto, ahí está el Torito. Y empieza en este Torito, señores. Y ya va a meterlo aquí en la banda. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? La Fondista de Ojo, la Fondista de Ojo, la lleva aquí. Es especial para su opa, compa. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver, carlos, muchachos. Cuida por la luz. Ya, abandona el amigo para ella, se la va encimando. Ahí está, desquiza la mano, por un poquito se la quitan. No hay que buscar la mano, busca la mano, busca la mano. Búscala, la mente. Se baja todo el día, más amada la mente con la mano. Guay, pase este Torito. Y señores, se anima el Torito y se anima el mandero. El torneo se lo lleva. Guay, pase la mente. El misterio de la mano, se va masivo. Vamos a ver, ¿qué pasa más? El amigo truto. Este es el truto, el truto, puente ya de la ciudad de la Tau, de la provincia de Reja. Ahí está el muchacho presentando la manta. Hace un poquito de la melodía, DJ. Ya la puerta descansa, va a descansar un poquito. Ahí lo vemos rápidamente, muchachos. Vamos a ver, ahí está. Quiere, pero no, no quiere pasar la manta a la de este Toro. Vamos a buscar, amigos, avanzamos. Agente BSM Producciones con nosotros. Buenas tardes. Ven, salud muy especial. Buenas tardes, bienvenido a Lamento. Con cada muchacho de este Toro se le va a acercar el Toro. No vale que le hagan mucho el Toro. El animal es animal. Si, si, si. Cuidado. A ver, descansa el Toro en un momentito, señores y señores. Suelte con el coro de calle, con calma. Salta el Toro. Uno, dos, tres, cuatro. Pegado como chicle. Ay, ay, ay. Le pasó la pata cerquita de la Torre. El muchacho por tener el casco. Los calvo el casco. El muchacho pesa con 35 libras. Bueno, eso se queda rapidito. Vamos a ver, este Toro ahora. Sigue brincando. Bueno, si todavía no fue la madera, pues, el botón todo tan fresquecito, ¿ah? Un tono pequeño, como Chimino Rodríguez. Sí. Vamos a ver qué pasa, señores. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa, señores. Está viendo pequeño, como... ¿Qué se dice, Isabel? No, yo ni como Isabel. Debe estar por ahí, saludos. Así que, señores, avanzamos. Golpa con la vida. De todo, se vean tranquilitos, señores. Pequeños gusanitos de leña. Sí, sí, no hay brincos. De verdad. Ah, esto no está cuidado, esto. Te sacan los peques, el Toro. Esto es otro muchacho de la Policía de Guerrero. De la Policía de la Ciudad de las Tablas. ¡Ah! Llega, muchachos, pasamos. Hasta donde me lo vi, que dice, que ese ya es el amigo. Irving, que abre la puerta. Llega, muchachos, llega, muchachos. Yo se voy a detalle, con palma. Falta el Toro. Uno, dos, tres, cuatro. Pegado con un chico. ¡Ay, ay, ay! Le pasó la parte. Bueno, Salte Toro, cuidadito, cuidadito. ¿Qué pasó ahí, que no soltaron? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó con los técnicos? ¿Ahí, muchachos? ¿Algo pasó, muchachos? Cuidado, golpean a voz. El hombre por punto, el contador, ¿eh? Así que, entonces, el amigo Willy, bueno, pero está ahí, Willy Marta, tiene fiesta 25-26 allá. El nombre naranjo de Chepol, le diga. Hay mucho. ¿No la había visto? Sí, sí, usted tiene el suerte, por lo menos, la manda ahí. Salta para el Popular Lagarto. Salonero, ten para, porque no hay o viva. ¿Estamos bien? Ahí está el muchacho con la manda, ¿estamos bien? ¡Vale, perdida! Vamos a correr a otro evento, ¿eh? ¿Ok? Está funcionando. ¿Dónde estamos? Sí, está reconectada, porque si hay bien, el mismo la manda de la tarifa, ahí en la tarifa. Así que, ahora sabes, vosotros tenés la presentación masculina. Ahí está, inscripciones, tres cientos, tres toros, tres inscripciones, tres toros, trescientos viejos feinaos. Vamos a tener premios de un mil balboa, mil balboa y mil quinientos balboa. Premiación femenina. Va por el premio mayor, lo dice para aquí, la premio femenina por el premio mayor. Vamos a tener ese día la música, nada más y nada menos que de grandes artistas, señores. Vamos a tener a la misma, lo dice para aquí, Alfredo Escudor y la Salsa Montañera, compadre. ¡Vamos! Juan Carlos Quintero, trabajándonos todos los muchachos, el 28, 25 de diciembre, y José Luis Guilherme va a temer este evento y 26 fallos, ¡Qué bien! Así que va a darle vuelta a esta cuña con más calma en Willy. Buenas tardes, mi primer evento, gracias. A gente, va a tener todito, todito lobo tómico, un pequeño torno lobo tómico, señores, señoras, que va por la vida esta noche la música de la maquinaria con más negras, Benito Vargas. Miren, el montador de Mantero. Ahí está, ahí está, ahí está. Está bien, tú lo tienes que hacer por el puente porque está jugando todo. Está muchacho, Ahí está, ahí está. ¿Está viendo? Está hablando de la ve, pero está bueno, por el suerte si no va a ver, está con punto. ¿Cómo ve? Ahí está todo. Vamos a ver qué pasa. Tiene otro Mantero. ¡Ah! Ese es poco el Mantero. ¿De dónde salió? Oye, ¿Nos lo había visto? Sí, sí, usted tiene el suerte colombiano, la manda ahí. Señoras, la popular, Alberto, Salonero, no hay pala porque no hay un viva. ¿Estamos bien? Ahí está el muchacho colombiano, ¿Ves? ¿Se atreve? ¿Se atreve? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, hay que atreverse, nada, muchacho, ahí está, trabajando todo el muchacho. Está de fiesta, estoy en el que acaba de capilla, próximo 22 de marzo, vamos a tener la música de Jolico, vino Gómez, hay un peringón a la de la tarde, si ya lo sabe, con Elvis de la Rosa, va a tocar en la tarde la apertura al programa, luego la música de Jolico, vino Gómez, entrada general, 10 vivos, venados, bailes, gratis, compadre, ya lo sabe, por invitación, voy a expresar este evento del compañero, el licenciado Daniel Octavio Sánchez, este evento producido de cerveza soberana, Cristal, San Juan Renano, en All Party, por supuesto, Panamá, si no hay panamá, no hay cerveza, ya nos vemos el día 22, en ese gran evento compadre, así que ya lo sabe, es invitazo para estar allí, a otros todos, señores, si bien, de los grandes ligas, de los juguetes de todos, ahí está, buscando la banda, buscándonos, Kike, de esa producción, y ven en el programa, escopiándonos, como por esta tarde, está, lo que va a mandar, una banda que no es roja, es un inventario, de esa banda, azul, ahí está, maciando el toro, vamos a ver que no es lo que pasa, no está también maciaba, está un poquito, el gobierno de la madre, maciado, vamos a ver que pasa, y se todo se está prendiendo, con el saco, yo la pique, y yo la veí, ¡ja! Oye, que bien, y aplaudo a los muchachos, y aplauso para la gente, aunque sea eso, si ya no dan, ni se besa, ni nada, antes no vamos a la pinta, pero no da nada, un aplauso, pues, sí, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro a la boyaquera, vamos a ver, viene la corponeta, la compacha, acercándose por acá, ahí está, los corrichosos, ¡agá, agarra el toro! ¡agá, agarra el toro! ¡agá el toro! ¡agá el toro! ¡este toro lo ve cuatro veces, porque el color de suerte, el toro lo ve cuatro veces, ¡agá el toro! ¡agá el toro! ¡sí, sí, oye, la gente está trabajando en toro, ¡agá el toro! ¡agá el toro! ¡eh, ¡ah, ¡ah, ahí está! ¡ah, jajajaja! ¡ah, se mira asustado eh, muchacho, ahí está, vamos a ver, uno de ustedes, todos la mujer, se mueve a las zonas, indicativo, de que está pendiente, de quien está con todos los costados, ¿qué va? ya cuando estén, llegué, ya estaba listo, ¡cuidado! ¡jajaja! ¡le saca lo que es que toro! ¡ah, ahí está! Dios mío casi que van, iba borrando pero yo volvía por lo menos los 5 de espalda al agua en sello por lo menos me tocó el rago este corpulento el hombre es un pedido colombiano si, si, si ese hombre le sirve de casa porque estaba amplio el solero y muy poca corpulencia cuerpo al hombre dulce el Mame ahí lo vemos señores el amigo Hernández bueno buenas tardes el Mame es comandante ¿Qué será la encarnación? ¡Saludos, compadre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la gente del trabajo de Toro, señores! ¡Vamos a ver la gente del trabajo de Toro! ¡Ahora! 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 ¡ centimeters! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va, lleva! ¡Llívenme al hombre! ¡Llevenme al hombre! ¡Llívenme al hombre! ¡Lívenme al hombre! ¡Lívenme al hombre! ¡A la cima, acá! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡No! ¡No hay ustedes para tenerse camino! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ahí está, ahí está! ¡ Docs! ¡Vamos! ¡Desculpeo los caemarios! ¡Plante de fuerte! ¡Vamos! ¡Cabece que la lampa! ¿Vamos? ¿Qué pasa contigo? ¡Abre el cabello de la gato de toda la giva! ¡Métenle los dientes de tu faria! ¡Para que no nos suerte más! ¡Ja, ja, ja! ¡Está terrible! ¡Aguén, señores! ¡No pueden saber cómo vamos a ver! ¡Aguén, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Huele esa, huele esa, compadre! ¡Huele esa! ¡Huele esas pistas, señores, señores! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Venga, que me entera por ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Juca la mano a todo! ¿Oye, qué pasa? ¡Juca la mano a todo! ¡Ahí está Consuelo, órgano, órgano, órgano! ¡Ahí está, trabajándolo! ¡Déjate, cerca, pegadito! ¡Ahí es lo que pasa! ¡No sigue llamando! ¡Le escogas, recogas, lo apetezado delante! ¡Ahora se prepara, mete el instinto! ¡Ahí está, todo, órgano! ¡Vamos a ver qué pasa si está el gato! ¡Nos vamos a ver qué pasa! ¡Aguén,ектор, órgano, 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 órgano. no quieren nada con ella todos los altos señores que tengan que ir a casa está haciendo la red todos los altos ahí está vamos a ver qué pasa ahí está ahí está ahí está el muchacho todos los muchachos a ver qué pasa hoy es domingo, señores 6 de mayo de octubre pasan 87 días paño nuevo 87 días solamente paño nuevo ya lo saben Elizabeth Azor de Bulga ahí está ahí está trabaja en todos los lados vamos a ver qué pasa a la asociación no no vamos a también ¿eh? a la asociación también a la asociación a la asociación a la asociación a la asociación ¡Puede atrás! ¡Cuidado el cortejo! Ahí está el torito, vamos a agarrar señores Ahí está la gente trabajando muchachos ¡Aquí vamos a agarrar! ¡Echo de buen amigo tuyo! ¡Nacho del suelo! ¡Vamos a agarrar el suelo a todos! ¡Vamos a agarrar música! 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 ¡Vuelve en vivo! ¡Vuelve en vivo, muchachos! Ya estaba listo, se lo ve lo seguido. ¡Sácalo, ¿quién quiere la belleta? ¡Viva! ¡Da la manila! ¡El corpulento de la manila! ¡Oye, qué pasa! ¡A ver, la puerta va a la mano, la suga! ¡Domingo 5 de Janero! ¡Vuelve en mollón, entrada y baile! ¡Vuelve en mollón, práctico, compadre! ¡Claro y baile gratis! ¡Con la música de Alejandro Torres! ¡Y nuestro traidor de ritmo! ¡Sí, señor! ¡Así que lo sabes, salió a todos los que hay inmediatamente el jinete! ¡Cayó el jinete! ¡Mira, compa, veamos, veamos! ¡Me da su teito, eh! ¡Ah! ¡Al destino! ¡Sí, sí! ¡Oye, pero cayó tan rápido! ¿Qué pasó? ¡Para ahí te va a dar un golpe! ¡Diesis, está bien! ¡Diesis, está bien! ¡Diesis, está bien! ¿Qué pasó, el jinete? ¡Jinetito! ¿Qué pasó? ¡Es que! ¡Estás sentado, el tronco, el chistele como a todos los vean! ¡Diesis, está bien! ¡Se hubo un tronco arriba de él! ¡Y yo hubo un tronco allá junto a la otra 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 la baile, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Allá va! ¡Al patado! ¡Buenos! ¡Cayó muy rápido, ¡está bien! ¡¿Qué pasó? Y... ¡Túy, tiene buen cincho! ¡Anda bien probado! Por acá, yo no me refiero a los amigos de Daniel Onda Dio y cinco de enero, Alejandro Torres, Rodolfo Pogollón Señores, Rodolfo Pogollón, aniversario de Producto TH Mujer, unidades móviles, junto a DJ Atemar Ya lo saben, son mis especiales de Daniel Onda Y el pueblo de la Mitra de la Chorrera, patrocinador Paro, a ver que los amigos de Daniel, Paro Andón, de Donda Que ya nos vemos en ese evento Este es loco de la castellana de Daniel Yulip Ahí está la de Donda Ya ven tenemos allá a Pico Jiménez Que es de Inmedina Vos los pies le pegamos por acá allá La gente que está presente por acá está moviendo también No, pero ya estamos allá preparados por mucha gente por acá Que seguro que está presente En ese evento ahí en el área de El Cacao de Capila 22 de marzo, compadre Ordo de ventazos, hay que estar allí Soto de melodía Así que Adelonda, Parraptó, para estar ahí Daniel La música de Alejandro Torres Y el estrella de ruto Un señor Así que no saben, salte a todos los premios En la rago de Chepo Premios especiales De cuatro mil, dos mil Y mil quinientos baludas Ambos premios tenemos Para ese gran evento preparado Con nuestro muy amigo Willy Vandar En breve a la próxima red Que estarán nosotros Siguiente evento Así que amigos avanzamos en esta tarde Moyo Bergana Laboró muchos años con nosotros en Tarima Después se casó y se iba a casar Y se iba a casar en la mujer Y se te casó Y ahí está bien Y ahí está bien Y como quería para las señoras Se lo anima Se fue para allá La miel, la miel, la miel, la miel La miel, la miel La miel, la miel El de perro El de perro Y un de perro El de una de la perro De zoos pequeños casos Sobre su pequeña la casa ¡Vamos a ver qué pasa, mi tira, cariño! ¡Dime mano, me saludo, mi hermano! ¡Se reanueve! ¡Salt el mecero! ¡Está el papi sobre el toro! ¡Vamos a ver! ¡Está pegado como un chingúme este muchacho! ¡Sigue brincando el toro, señores! ¡No brinca! ¡Lleva como 10 brincos! ¡El hombre es pegado! ¡Déjame, brinca! ¡Ahí está! ¡Pegado como un chingúme! ¡Parece el mequina! ¡Va a caer! ¡Cayó! ¡Le pasó el cacho cerca de la anatomía! ¡Vamos a ver! ¡En un lado lo piso! ¡Ahí está! ¡Le va a tener el muchacho cumpliendo ahí! ¡Comprendo, muchachos! ¡Ese entorno va a tener que comprar el pantalón al papi, papá ahí! ¡Ahí le duele la peja! ¡Le rozó un pequeño jesco! ¡Sobre su pequeña anatomía! ¡Tiene muy poca masa corporal! ¡Pero sí, la estructura ósea bastante apuntada! ¡Ahí luego! ¡Se para con calma! ¡Está bien la muchacha! ¡Se queda con los pobres pedaditos! ¡Dios míos míos! ¡Casio de Saral, todo! ¡Bueno voto! ¡Bueno voto! ¡Un aplauso para el papi! ¡Un aplauso! ¡Al popular papi! ¡Cómo no! ¡Está bien, no me levanto! ¡Es un modelo de hoy! ¡Mañera sí duele! ¡Dios mío! ¡Mañera, es que duele! ¡Y el hombre de la piel! ¡Qué tremendo evento, compadre! ¡Muy bueno el evento! ¡El día 16 de diciembre tenemos ubicado el 12! ¡Tenemos una cumbia ahí! ¡Un evento tan bonito en la Santa Libra! ¡Salta el toro del amigo WP! ¡Ahí está el amigo mío montando! ¡Un toro! ¡Vamos a ver señores! ¡Cuidado con la elever del muchacho! ¡Está golpeado! ¡Toro pesado! ¡Está bien, estoy bien! ¡Salió caminando! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la iglesia! ¡Ahí está el toro! ¡Está bien, estoy bien! ¡Está bien, estoy bien! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro milero, señor! ¡Toro milero! ¡Ahí está! ¡Se ven, se ven, se ven, se ven, se ven! ¡Ahí está el salvaje de vid! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí, ahí dice! ¡Besanado! ¡Qué pasó! ¡Ahí está todo buscando la banda! Trastamillo el muchacho, Montoro sigue. Así, chaval. Vamos a ver, mira, Brian. El Brian pasa lo que pasa, lo que pasa es el toro. Vamos a ver. La baja del toro del amigo Brian. Señores y señores, esta noche la música, la maquinaria, formas negras de Mito Vargas. Toro de la Figa, amigo Pablito. Rebiendo el toro, Pablito, ¿eh? Ahí está. Dejá, vente, busquen el toro, muchacho. Ahí está, juegan el toro, la gente nueva. Mucho mantero, pollo, ¿eh? Vamos a ver, muchachos. Ahí está el amigo el toro. El toro de arriba. Aquí hay uno que se llama el toro de la churrera. Ahí está. Vamos a ver, muchachos. ¿Qué pasa? Pónganse cuidado. Saludos. Arriega Esther. El reverenoso de Campino está de fiesta. Daño con la música, Sando Chiru, 19 de octubre. Primito, soy muy especial. Este grande tarde, el cantador entre Chiquelín Haig. Luis Guerreo. Ahí está el cargo del amigo Fremio Sánchez. Tanto, sí, da un montón de gente. Lo sigue en este gran evento. ¿Quién invita? Ahí sí, quién invita a lo ver, ¿eh? Vamos. Sí, pero cómo se hace, caballero. ¿Cabecegala, favor, o no? No. Y le puse un nombre, mira. Desmante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo está ella, Matista? Buenas tardes, bella. Saludos. Adiós. Adiós. A portar el toro, amigo Pablo Pérez. Vamos a ver cuál es el jinete que viene. Vamos a ver. Vamos a ver, señores. ¡Gracias por ver el video, muchachos! ¡Gracias por ver el video! 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 a la misma pasan ahí está el amigo todo el día ahí está todo la gente ya son todas las cachuchas de que no la corren ahí está ahí está muchacho la gente que está casada ya dice la mujer y si yo le hago te laigas de aquí la persona así hay que quederla ahí está no te va a decir que mucho el toro que la pata el toro no respeta a nadie hay gente que cree que la rama te ha por lao cuidado cuidado ahora que pasa va a agarrar el arrejo se abre la pata se ve en breve mi intento se ve en breve señores señores se ve en panamá para mí se ve en panamá la cerveza crita cerveza sobre mi vida soberana soberana vamos a ver que pasa amigos que se me hizo abrir avanzamos no 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 ¡Está el Toro Lobotónico a la pista! ¡Rápidamente, muchachos, montando! ¡Este Toro brinca de verdad! ¡Venga, le da como un chicle! ¡Sigue brincando! ¡Oye, está, muchachos, pegando como un chicle! ¡Este Toro se calda un poquito! ¡Agua se ve, señora! ¡Ahí está! ¡Se baja, muchachos! ¡Venga, el aplauso a este montador! ¡Muy trabajo, este montador! ¡Un Toro Lobotónico de mucho peso! ¡Un Toro a la amiga Belito! ¡Vámonos a ver! ¡El gallo viejo, a Belito! ¡Un Toro a la amiga Belito! ¡Una bota! ¡El caché que me ha hecho otro día, amigo, a Bel! ¡Así, señores! ¡Viva, ve! ¡Ariendo! ¡No, no, para cuál es, señor Cholo! ¡Muchas gracias, señor Cholo! ¡Usted es un monstruo! ¡La cabra lo confirma! ¡Muchas gracias, papá! ¡Ariendo! 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 ¡Gracias, papá! ¡Ariendo! ¡Gracias, señores y señores! 2 2 2 y vamos a ver entonces se la manda tuya, vaya vamos a ver la gente de todos la gente de todos, la gente de todos la gente de todos, hay que buscar a todos los muchachos vamos a ver que pasa avanzamos allá de todos y la mía, ustedes nos ponen por ahí y la mía porque el avión me creo que brinca en su granato se van a poner a todos, se van a poner a la universidad que todos se van a poner a la universidad se van a poner a la universidad el primer tomo de la ciudad capitano que es el novio Mayín y Mayín es la gobernadora salto, estoy en la carrera ahí lo vemos rápidamente, brincando a todos ahí está, ahí está ¡ay! 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 ¡como porfiado! Mayérez, que duro en ese golpecito ¡ay! esto viene a dos esto nos sigue brincando, y ahí nos salió en el plan de la vida ¡ay! 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 ahí tenemos ustedes rápidamente ¡ay! 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 y eso en el tono que ustedes todos siguen brincando de buena manera ahí se levanta, se baja ahí está, lo campeón de oro sigue buscando el tono, los materos trabajan pero el lomo se ha defendido rápidamente muchachos, hay mucha habilidad de los amigos y los materos se durmieron un poquito aparte de que el tono se desabocan todos los que tienen los cachos, los que tienen conmigo ahí vemos rápidamente muchachos vaya para la venga la baja de todo la gente ahí lo vemos muchachos no, juegue hermanos, juegue hermanos cuidado te pisa, cuidado te pisa Charly los primos si quieres hermanos no a mi hermano sal de todas las señoras y señores vamos a entrar en la nueva rápidamente muchachos ahí está toda la americana, ha pegado muy chico te jinetes se acabó muy chico señores y señores ahí lo vemos rápidamente sobre el tono, un miligro amotónico trabajan todos los muchachos, siguen sobre el mismo ve ese producción de que lo mande este gran aumento señores en la fiesta de los amados, ¿sabes? aquí abajo de las choreras de Edwin ahí están todos buscando la manta pero para, a ver como logran se esfuerzan se que tiene encima, el tono señores y señores sigue brincando, se baja el jinetes, venga un aplauso con el jinetes en la fuerza, ¿a qué le parece? hey, gracias muchachos ahora hay que ser un profesional un profesional de equipos meriteres primero, para más profesionales en la olla en el plan comienzo de la gana de Totoro votando, bueno, bajo mía con los muchachos, saludos que tremendo espectáculo lo golpeó a los pueblos aquí en la olla salta la tierra, rápidamente brinca como porfiado ahí esta, pegando donde el pecho el centro amarillo como brinca y se tocó, caía el jinetes ahí esta, sale muchachos No, como no lo pude alcanzar Tremendo ginete compaí Lo golpeó a la Colombia Sí, lo golpeó a la Colombia Muchachos, vaya a ver si usted está golpeado Ginete, Manchero Vamos a hacer este golpear al muchacho ¿Qué le parece que hay el tremendo espectáculo esta noche? No sabemos si no, señores Vaya Bryan Salsa toro en arena, brinca como un porfiado Ginete está pegado con chingo, pegado con Masco Ahí está, secretador, hostil, de vaciliento, lento Con mucha calma, se demuestra producción de colete, avento Fienta hermanos Sainz, sigue aplicando el toro En goyas, trabajo de la acción Estalación de la maquinaria, prima negra Con llamado el chorrero, compay Vese a reducirlo con calma Ahí, emite con el toro, sigue aplicando el toro y de este pecado con chicle la gente se va a poder hacer que se va a escuchar se ve en el aplauso este muchacho cuida monta y vete el torito se ve como mirando papá y qué manera para la manera y la vamos a estar entre todos los universitarios se acaba de acuerdo a la mariposita de las alas rojas aquella que encontré llorando a causa del dolor ayer la vi volando alegre en un jardín de rosas será también acabó si encontró el amor te pregunté qué había pasado con aquella historia será que cupido encontró la llave del cajón dijo que aprendió a reír cuando el alma llora y que yo no vuelve a caer en otra decepción y ahora vuela aunque tenga el viento en contra y le puso una curita al corazón y si acaso se aparece otra idiota te aseguro que ahí se le va peor y ahora baila, canta y ríe como loca no tiene nada se toma una copa como un par de gotas de amor propio tiene el alma renovada y se hizo la promesa que ya no va a llorar por amor aunque al alma le doy y ahora se va de fiesta cubrió con maquillaje el dolor y se puso más bella roca bonita al se la tira la penas al fondo de una botella porque aprende a jugar el amor para que no jueguen con ella Hoy se la tiran las peras, al fuego de una botella Porque aprende a jugar el amor, pa' que no juegue con ella Hoy se la tiran las peras, al fuego de una botella Porque aprende a jugar el amor, pa' que no juegue con ella Hoy se la tiran las peras, al fuego de una botella Porque aprende a jugar el amor, pa' que no juegue con ella Ay, vuela, manipulada Siempre a la vez bailando sonido Ay, vuela, manipulada A cualquiera no le abre su salita Ay, vuela, mariposita Siempre la ves bailando solita Ay, vuela, mariposita A cualquiera no le abre su salita Ay, vuela, mariposita Ay, vuela, mariposita Ay, vuela, mariposita Siempre la ves bailando solita Ay, vuela, mariposita A cualquiera no le abre su salita Ay, vuela, mariposita Siempre la ves bailando solita Ay, vuela, mariposita A cualquiera no le abre su salita Ay, vuela, mariposita Y pago aguardiente, carajo Ay, vuela, mariposita Ay, vuela, mariposita Ay, vuela, mariposita Ay, vuela, mariposita Y vuela, mariposita Vuela, mariposita ¡Vamos! 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 Cariño ¡Vamos! 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 Y ahora vuela aunque tenga el viento en contra Y le puso una curita al corazón Y si acaso se aparece otra idiota Te aseguro que dice le va peor ¡Ay! ¡Vamos! 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 Como una copa con un par de gotas De amor propio y de la alma renovada Y si son las promesas Que ya no va a llorar por amor Aunque al alma le duele Que ahora se va de fiesta Cubrió con maquillaje el dolor Y se puso más bella Tristemente Hoy se le tiran las penas Al fogón de una botella Porque aprende a jugar el amor Pa' que no juegue con ella Hoy se le tiran las penas Al fogón de una botella Porque aprende a jugar el amor Pa' que no juegue con ella Hoy se le tiran las penas Al fogón de una botella Porque aprende a jugar el amor Pa' que no juegue con ella Pa' que no juegue con ella Hoy se le tiran las penas Al fogón de una botella Porque aprende a jugar el amor Pa' que no juegue con ella Pa' que no juegue con ella Pa' que no juegue con ella A cualquiera no le abre su salita Ay, atito, pimentalita, me diga Ay, vuela, maripacita Siempre la ve bailando solita Ay, vuela, maripacita A cualquiera no le abre su salita Ay, vuela, maripacita Ay, vuela, maripacita Ay, vuela, maripacita Siempre la ve bailando solita Ay, vuela, maripacita A cualquiera no le abre su salita Ay, vuela, maripacita Siempre la ve bailando solita Ay, vuela, maripacita A cualquiera no le abre su salita Ay, con esa mirada Ay, vuela, maripacita Ay, vuela, maripacita Saludos compay 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 Saludos compay